Hola, tengan una cordial bienvenida a otro programa de instrucciones, diálogos sobre docencia. Hoy tengo el gusto de conversar con Mariela Martínez Páñez, quien es colaboradora de la Universidad Castro Canazos en la Vice-Rectoría de Bienestar Estudiantil. Hola Mariela, ¿cómo estás? Sí, bien, yo estoy doñando el problema. Bien, por dicha, muchas gracias que hiciste venir a conversar aquí con nosotros. Con mucho gusto, muchas gracias. Mariela Martínez, ¿cuál es tu formación? Yo estudié Psicología en la Universidad Latina, saqué la licenciatura con mi enfasis en Psicología Clínica. Luego de eso me aventuré en varios cursitos, pero lo que más me llamaba la atención era toda la parte de neurociencias. Lo que pasa es que en ese momento no era mucho el humo como lo ves ahorita. Entonces, empezando ahí a buscar, irme a buscar, una prima me llevó hasta el tema, donde ellos tienen una especialidad en neuromarketing, entonces era como lo más que podía acercarme a eso. Saqué una especialidad y desde entonces trato de irme informando un poco más en esa parte. Por una situación personal, también quise salvar lo que es coaching, lo que me interesó mucho, lo que estaba en audio en ese momento. Y entonces me aventuré a ver qué es la parte de coaching y saqué la certificación, la certificación, exactamente. Entonces mi lado más fuerte es esta parte, la parte también de capacitaciones, acompañamiento, acompañamiento de la comunidad, exactamente. Contame la vicerrectoría de Bienestar y de la Universidad Castro Carazo. En términos generales, ahora después podemos hablar más en detalle. ¿Cuál es tu rol? Tengo dos roles muy fuertes. Bueno, no, ya tres, pero en la vicerrectoría tengo dos. El primero es acudir a los estudiantes, que tengan cualquier tipo de situación personal, que ya se sabe que el ámbito personal siempre va a influir en todo lo que hace. En el ámbito laboral, de estudio, en el aprendizaje. Y en el aprendizaje, claramente. Si estamos en una situación, por ejemplo, de duelo, una situación de separación, sabemos que eso también va a influir en el aprendizaje. Entonces, damos el apoyo a los estudiantes para que puedan, con su parte académica, acompañados de un proceso personal. Y tengo otro rol, que es coordinar los proyectos que los niños estudiantes de la vicerrectoría quieren generar y profeciar para otros estudiantes de la universidad. Entonces, son proyectos que son iniciativa de los estudiantes y son para los estudiantes. Correcto. Generalmente también en las actividades de esos proyectos se invitan hacia los administrativos y son otros docentes, o incluso clientes de afuera, familiares de los estudiantes, perdón. Y pueden ser partícipes de las actividades de los proyectos. Pero van enfocados hacia los estudiantes, porque lo que queremos es que el estudiante no solo tenga su parte profesional, sino que logre tener habilidades plantas, que solamente se construyen a través de las experiencias. Y eso es lo que queremos quedar a través de esos proyectos. En ese sentido, Mariela, la participación en esos proyectos, o la coordinación de esos proyectos, es una forma de docencia. Claro, sí. A ver, porque siempre para haber un aprendizaje, para que haya un aprendizaje en el ser humano, tiene que ver con la experiencia y tiene que ver con el equipo, ¿verdad? También nosotros en las actividades de los proyectos no somos docentes, pero son guías, ese es un proceso. Pero es que es una forma de docencia. Sí, es una forma de docencia, en lugar de cuentas. Y la idea es que las personas que participen tengan un proceso de aprendizaje por el cual logren entrar con una visión y salgan con otra. Darles la oportunidad de, por lo menos, cuestionarse, preguntarse si lo que están haciendo va a mejorar en sus vidas, o va a mejorar en el planeta, o va a mejorar en la sociedad. Y cuando ya terminan de hacer una actividad, generen un tipo de reflexión con respecto a eso. Y digan, bueno, la verdad es que, por ejemplo, con el proyecto Planeta, hay muchos estudiantes que han ido a las actividades que hoy en día, por lo menos se cuestionan de si utilizan una familia realmente saludable para el ambiente. Eso es lo que me gusta. Cuando conversamos, que para que vinieras a conversar aquí conmigo, hablamos de que se trata de proyectos con propósito. ¿Qué quiere decir con propósito? Generalmente, como buenos seres humanos, que hacemos, generamos muchas actividades, ¿verdad? Tenemos hobbies, tenemos aficiones, las universidades tratan también de brindar estos espacios. Pero es muy distinto tener un hobby o tener un espacio lucrativo como objetivo. Entonces, los proyectos lo que quieren es generar, no solamente aprendizaje y retención, sino también un cambio de estilo de hábitos en las personas. Y eso ayuda a que tengan como propósito fundamental que el egresado, a hacer un brazo, no sea solamente un estudiante más o un profesional más, sino que es una persona que además de su gran fuerza, a través de la que sale, sea una persona que cambie el mundo. Entonces, eso es lo que queremos. Personas que tengan esa sensibilidad hacia el mundo, hacia los otros seres humanos, hacia los otros seres de nuestro planeta, para mejorar el tiempo. Y al final de cuentas, todo es para poder sobrevivir, a nosotros como especies, sino cohabitar con los tres. Entonces, los propósitos de cada uno de los proyectos que tenemos se reflejan en uno solo. Y es tener esta mentalidad de ecosistema, donde el ser humano ya no está en la cúspide, en la pirámide, sino que somos todos los hijos. Dijiste que estas habilidades blandas difícilmente se pueden desarrollar en el marco de los cursos y las carreras. Por lo general, hay algo muy interesante, que es lo que se llama el efecto primario, que es la expectativa que tenemos sobre nosotros, se puede convertir en realidad. Si los docentes no tienen una expectativa alta sobre sus estudiantes, no solo en la parte académica, sino también en la parte de sensibilidad, no se va a poder profeciar eso. Entonces, las actividades y los proyectos que tenemos en la selectoría apoyan esa parte. Tenemos la expectativa de que las personas participantes de las actividades y los proyectos sean personas que salgan con este tipo de sensibilidad, que sepan que hay algo más allá de solamente ir a tu casa, o estar con tu familia y regresar al trabajo. Entonces, ahí sí les llamaron, porque la parte también de docencia, es una expectativa que tenemos con los demás. Las habilidades duras, en toda la parte técnica, profesional, se ven muy bien en las salas, pero si los mismos docentes también involucran a los estudiantes, en las actividades proficias, en los proyectos que vayan a participar, por medio de la experiencia, las personas van a dar unas mentiras plantas, que lo que queremos también es fortalecer en los estudiantes necesarios. Cuando dices proyectos con propósito, ¿quiere decir que no cualquier proyecto ni cualquier actividad es propicia para el desarrollo de esta sensibilidad y esta conciencia? Todo proyecto va a tener su propósito. Lo que pasa es que estamos encaminados a que los proyectos vayan de lado de los valores de la universidad. La conciencia implanetaria, que es muy importante para los estudiantes. Todos los demás valores, por los cuales se encuentran dentro de la cocción de la raza, la universidad, el trabajo, la tolerancia, todos esos valores queremos que las personas, los estudiantes, nos vivan. Y no solamente por algo que crean que es impuesto, no ya no hay impuesto. Simplemente abriendo la brecha, las personas participan por medio de las experiencias que se generan en cambio. Pero si no participas, si no vives, si no lo ves, si no vas por la playa recogiendo las maquillas, no te das cuenta del impacto que puede tener esta actividad o este proyecto para tu vida, para tu casa. Tal vez hablemos de algunos proyectos en concreto, porque estamos hablando bastante en teoría y en el propósito. Pero si nos contás un poco, nos ilustrás con algunos proyectos concretos, podemos entender más cómo es que estos proyectos son un complemento para la formación de nuestros estudiantes. Sí, sí. En este momento tenemos tres proyectos muy fundamentales. y dos que vienen ahí como naciendo, ¿verdad? El primero es el proyecto de apoyo entre pares, que muy popularmente se le puede llamar tutorías. Pero nosotros les pusimos apoyo entre pares porque son estudiantes que dan tutorías a otros estudiantes. ¿Verdad? No es la figura del docente que está a la par del estudiante, es la figura del estudiante que entiende y vive en la universidad como estudiante y apoya a los demás para que puedan surgir en su labor profesional. Entonces, ese es el proyecto de apoyo entre pares. Tenemos, ¿verdad? ¿Y los estudiantes lo hacen voluntariamente? Por medio de ventas. Los estudiantes tutores son pecados de la universidad y las tutorías son la profesión. Entonces, quienes necesitan apoyo, porque matemática en contabilidad, estadística en inglés, en programación, se contactan con los estudiantes. Entonces, los estudiantes de la universidad se recubrían, se ponían de acuerdo y ya se están resumiendo a la universidad y se derivaron por un pano. Entonces, este proyecto nace porque mi compañera Catalina hizo todo un trabajo de investigación de por qué es que los estudiantes les cuesta avanzar en la carrera. Y muchos dicen que tal vez necesitan ese refuerzo, ¿verdad? Después de clases o antes del ensayo, que tal vez los docentes no se pueden dar por tiempo o por otras situaciones. Y queremos brindar esta plataforma para que los estudiantes sientan que hay una espalda en todas las escuelas. Y además es curioso porque se da una interacción más libre, más relajada entre los estudiantes. Entonces, es como más sencillo lo que estudes porque el profesor es estudiante y no sabes qué es por qué estoy viviendo. Entonces, es una interacción más rápida entre ellos. Y ese es el de tutorías. Tenemos también el proyecto Planeta, que ha sido un proyecto que ha crecido enormemente. La primera gira que decimos... ¿De qué se trata? Sí, porque el proyecto Planeta trata de generar sensibilización hacia la naturaleza, hacia el mundo y hacia los demás seres que empiezan a los de nosotros. No es algo extraño que ya nos empecemos a preocupar con la nieta que habitamos y del cual nos alimentamos y el cual también destruimos. Y queremos crear este tipo de sensibilización a los estudiantes a la naturaleza. Entonces, Planeta que hubiera muchas actividades, charlas, figuras, talleres, para que las personas vean lo importante, pues, cuidar el ecosistema, los demás seres vivos, las playas, el agua, todo lo que tenga que ver con nuestro mundo. La primera gira que hicimos fue a Playa Guatariño, en una desinventadora de táctilas. Generalmente, las personas podrían pensar que Playa Guatariño es una playa muy sucia por la comunidad de... ¿Qué cochilos dirían que son las personas de Guatariño? Pero, viendo dónde, de dónde es que llega esta basura, y viendo así atrás de los ríos, nos damos cuenta que todo nace desde aquí, desde el área vertical. O sea, nosotros estamos ensuciando Playa Guatariño. Exactamente. Y muchas otras playas, ¿verdad? Entonces, si es la playa de San José, digamos, no, de plástico, chingas, de cigarro, de negro, de calvo, cualquier otro tipo de basura que no se ha habido de nada, el agua, por su naturaleza, se lo va a llevar en los ríos y todo va a caer en Playa Guatariño. Entonces, cuando fuimos, es realmente triste bajarse y ver una playa que se veía sucia. Y además de que no es un poco muy visitada por lo mismo. Y cuando empiezan a ver las personas, a recuperar cada su vida, que hay en esa situación que hubo como una boceta, que hubo 15 razones, y empieza cada persona a recuperar ajilla, cada artefacto que los mismos seres humanos, todos los que utilizamos, y luego simplemente desechamos una conciencia, y todo va a tener en la playa, te das cuenta de cuál es la necesidad tan grande que hay de poder limpiar realmente el planeta, nuestra conciencia, cambiar nuestros hábitos. Esto es un tema que ahora se está pegando muchísimo, porque nos estamos dando cuenta que estamos matando nuestro ecosistema. Y es una experiencia magnífica. En la segunda oportunidad que tuvimos de la gira, ya había matado, ya había ganado mucho con el comasón estudiantil, y pudimos llevar un bus de 50 personas. Y yo ayer, más o menos, el que tuvimos también, desde marzo. Y luego de eso, un estudiante se acercó al médico. Muchísimas gracias por esta oportunidad. Realmente ahora entiendo por qué hay tantos anuncios en sabrosos de que puse pajillas, puse luces plásticas, utilice, y todo lo demás. Entonces, ese comentario que me dio esta chica, me ayuda a mi entender que la experiencia es importante. ¿Y de quién polémica se activa a este polémico? Nace de Doña Carigue, y de un estudiante que teníamos anteriormente, de Yerú, que fue la primera que inició por todo la parte del planeta, porque ella tiene esa motivación. Entonces, eso es importante. Cada proyecto que hay en la misericordia, nace de un corazón de un estudiante. No es que se me polémico, es que vaya a llegar a eso, sino que ellos mismos ven la necesidad que hayan a sus estudiantes de llegar, de formar, de enseñar, y dicen que no sea estudiante. ¿Y qué ganan los estudiantes que van a esa gira de limpiar las plantas? La experiencia, la conciencia, el aprendizaje, crédito, notas, el entendimiento. Algunas veces se puede negociar con los docentes. Hay docentes que se los negocian por un examen, por una prueba, por un trabajo, dependiendo de... Pero no necesariamente. No es necesariamente. Las familias son los abiertos. Hay personas que se inscriben con cuenta propia, simplemente porque quieren ir. ¿Personas de la comunidad nacional? No, no. El mensaje de los estudiantes. Siempre hay los estudiantes que también invitan. Nadie lo llevaba, estudiantes que no eran alberta o llevaban el libro, o ahí, entonces también... Exactamente. Estamos propiciando como una cultura. Y eso es... El proyecto Planeta se trabaja muchísimo en eso. Tenemos otro proyecto que es el de cultura. Cultura... Hemos realizado varias actividades donde nos damos cuenta que los estudiantes acá no solamente tienen una apreciación hacia el arte, o saben tocar en carna, o son artistas, o son bailes. Tenemos una variedad aquí cultural bellísima. Y queremos progresar espacios para que los estudiantes comienzan también a tomar sus propios y haya una vida estudiante, un espíritu, un espíritu, un espíritu. y un espíritu. El proyecto cultural me inició más... Sí que empezamos a nosotros que se llama Laura. Laura se movía bastante, o sea, ella le era una energía, tenía ese corazón, esa pasión para hacer esto. Y logró generar peines culturales cuando antes... antes de que yo la conocí a ella, es el salario de papel, la conozco y me enseña todo este mundo también bellísimo del arte, donde se juntan artistas, donde si quieres cantar, puedes cantar, si de repente ahí mismo te hablan de investigar algo en lo que puedes hacer, entonces se genera como esa comunidad bonita. Y ahora que vemos el proyecto ya pasó a manos de otro estudiante, de Milton, y queremos también expandir, expandir el proyecto hacia el entendimiento de que la cultura es algo importante de entender, de también de manejar, porque te define en fin de cuentas también quién es su... somos muy distintos los tipos de cualquier otro... La identidad correcta. Y queremos generar también cultura hasta el caso, quiénes somos el estado hasta el caso, que cualquier persona que esté en el exterior de la comunidad universitaria sepan que yo soy empresaria de su carácter, ah, ya se ve. Entonces, como naturalmente estamos empezando a crear algunos proyectos que queremos propiciar en el caso. Ahí vamos empujando un poco a poco acá, porque también significa crear nuevos hábitos con los seres humanos y bueno, se sabe que pues la medicina no es imposible, pero sí hay que ir empujando un poco a poco para tener un ser humano más en el mundo. Entonces, este es el producto de la cultura. Y ahora estamos con dos nuevos bebés, por así decirlo. una chica que se llama Mariela Rosena que estaba de nosotros también ama los animales. Entonces, María Pesce se sentó un día y me dijo Mariela, yo quiero hacer un proyecto sobre los tratamientos. Yo le dije ahora, debería. Entonces, ella está empezando como a votar porque para ella es muy importante el entendimiento no solo de la gente, sino de nosotros en el que se va a ver la gente. no solamente entender cómo es posible que si aceptamos un perrito como mascota pero una vaca no la vamos a aceptar como mascota. Entonces, ella ama los animales y se nota que lo va a hacer con mucha pasión. Estamos ahí empezando a pedir qué es lo que queremos, cuál es el propósito de esto porque sabemos que un ser humano quiere sensibilidad hacia nosotros, hacia los animales, hacia los animales, religiosos, hacia Ciro, va a tener sensibilidad a los humanos, sobre el planeta, sobre Ciro mismo y todo inicia desde el mismo. Entonces, ahí está como empezamos con el proyecto. No lo hemos puesto, no lo hemos bautizado. Le tenemos por el momento como bien, está en Alemania, pero ahí estamos discutiendo. Entonces, este es uno de los bebés y tenemos otro que se llama legado eco-cultural que amarra mucha cultura con Proyecto Caneta y la idea es generar agentes de campo. O sea, que el proyecto se enfoque en capacitar a las personas, en generar un espacio de aprendizaje, en generar un espacio de entendimiento y que quienes participen lleven esa semilla y lleven ese conocimiento hacia los bebés. Entonces, queremos que nuestra cultura vaya cambiando con respecto a lo que es el ambiente. Muy importante también por las nuevas organizaciones que estamos en el mundo. Ya ellos vienen inmersos en un sistema que está tratando de cambiar. Pero no hemos logrado cambiar para el bien de un planeta. Entonces, queremos que las viejas generaciones que estamos aquí entienden por qué es importante. Entonces, el legado eco-cultural viene mucho con la nueva generación. Esa mañana en el correo electrónico recibí una revista. La revista de los estudiantes de la universidad. Me dio mucha satisfacción ver la revista hecha con los estudiantes y leer lo que dice. Dice todos la directa de la revista. Me lo acepté. Y la idea se dio a olvidar. Sí, gracias por recordarme. La idea de la revista ya había una revista. Sin embargo, cuando asumo el proyecto de la revista estudiantil quise enfocarla entre los estudiantes porque es una revista estudiantil. Yo quería que fuera una voz escrita de los estudiantes para el empleado de la universidad. Entonces, cada actividad que se puede transcribir o cada artículo que se puede transcribir hacia la revista lo escriben los estudiantes. Y puede ser estudiantes de caos o puede ser incluso que se me hace una chica y me dice mira, yo puedo es que en la revista nada de adelante. Pero es que no es un artículo de nada. Es una presencia. por supuesto, para eso estar porque la idea es que sea una voz a un espacio donde ellos pueden ser y nos interesa por lo menos a mí me interesa muchísimo conocer quiénes son quiénes son los estudiantes y en qué momento nos vamos a dar cuenta porque no podemos estar en todas las aulas con ellos pero por lo menos quienes se animan a escribir artículos o una poesía o un pensamiento o una crítica tengan ese espacio para poder hacerlo y después compartirlo y decir mira, yo sabes quiero escribir algo distinto y ya me enseñan otros estudiantes a ver mira, yo quiero escribir algo ahí bonito algo que me inspira entonces la última edición bueno, la edición de Julio yo le dije a Ricardo que es el que me ayuda con toda la parte del diseño Ricardo solo parte del diseño de la portada y de las demás hojas como parte de colores y todo eso y agarramos los textos de los estudiantes es táctico como lo escribían y los estudiantes lo veían así entonces un día es que los estudiantes están trocados a través de la revisión bueno, muchísimas gracias que viniste a conversar conmigo y con las personas que nos ven y nos escuchan y compartir esta forma de complementar la formación de nuestros estudiantes con una docencia distinta o actividades alternativas que les permitan tener una formación más integral y ustedes muchas gracias por acompañarnos en este programa y les esperamos en 15 días en otro programa de instrucciones de algo sobre docencia un saludo